Conocido por su estilo y su habilidad para entretener audiencias en México y alrededor del mundo, Mario Moreno Cantinflas fue un actor y comediante mexicano, pero que nadie se esperaba toda la polémica detrás de su muerte. Él fue un comediante mexicano que fue amado y aclamado por las multitudes. Nació en una humilde familia el 12 de agosto de 1911, en la Ciudad de México. Creció en un barrio ubicado en el municipio de Cotec Moc, llamado Santa María la Redonda. Familia que poco a poco se volvería mucho más polémica de lo que imaginas. Te adelanto que luego de su muerte, hubo una gran disputa con respecto a su millonaria herencia. Él tuvo un único hijo, pero alguien más deseaba una parte de los millones que Cantinflas había trabajado por toda su vida. Quédate hasta el final para saber más. A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos y premios, incluyendo un globo de oro honorífico en 1956, por su contribución al cine estadounidense al actuar en la película La Vuelta al Mundo en 80 días, convirtiéndose en el primer actor latinoamericano en recibir este prestigioso premio. En el año 1972, fue a España a participar en el rodaje de Don Quijote Cabalga de Nuevo, y regresó a su tierra natal para continuar su trabajo. Su legado continúa vivo en la industria cinematográfica, y en el corazón de quienes aprecian el humor inteligente y la sátira social. Aunque es conocido principalmente por sus películas cómicas, Cantinflas también demostró su talento como actor dramático en películas como Ama a tu prójimo, 1958, donde interpretó el papel de un sacerdote. Ahora bien, su muerte dejó en muchas personas un vacío, pero seguramente no conocías estos datos sobre la muerte de Cantinflas. El funeral de Cantinflas fue un evento masivo y emotivo que atrajo a más de 250.000 personas. Esta enorme asistencia refleja la popularidad y el amor que el público sentía por Cantinflas. El hecho de que su funeral fuera uno de los más grandes en la historia de todo el país demuestra el impacto significativo que tuvo en las vidas de las personas y el profundo sentimiento de pérdida que su muerte provocó. Este funeral fue uno de los más multitudinarios en la historia de México, un testimonio de su enorme popularidad y el cariño que le tenía al público. Pero, ¿por qué tanto cariño a este hombre? El velorio en el Palacio de Bellas Artes fue un evento de gran magnitud. La gente comenzó a reunirse desde temprano y durante todo el día, miles de personas pasaron por el lugar para rendir tributo a Cantinflas. Algunos de los asistentes usaban sus característicos trajes en forma de conmemoración a ese actor que les había regalado tanta felicidad en sus años de carrera. Como podrás imaginar, la atmósfera estaba cargada de tristeza, pues estaba yendo uno de los grandes de México. Sin embargo, en el funeral, también hubo mucho respeto y admiración por el inigualable talento del comediante. Después del velatorio, el cortejo fúnebre de Cantinflas recorrió las calles de la Ciudad de México. Miles de admiradores se reunieron en un día lluvioso para su funeral, un evento nacional que duró tres días. Las aceras estaban llenas de gente que se había reunido para despedir al actor. Las imágenes de ese día muestran a las multitudes de personajes agalopadas en las calles, muchas de ellas llorando, mientras el cortejo avanzaba lentamente a través de la ciudad. Sus cenizas yacen en la cripta familiar de la familia Moreno Reyes, en el Panteón Español de la Ciudad de México. Este último adiós fue un evento cargado de emoción, una despedida digna de uno de los más grandes comediantes de la historia de México. Su sepelio se llevó a cabo en el Panteón Español de la Ciudad de México, en una tumba que se encuentra junto a la de su amada esposa, Valentina Ivanova. Esta ubicación final refleja el fuerte vínculo que Cantinflas tenía con su esposa, incluso después de la muerte. Su muerte fue lamentada por millones de personas en todo el mundo, ya que había logrado un lugar especial en los corazones de muchos a lo largo de su vida. Fue recordado no solo por sus habilidades como actor y comediante, sino también por su generosidad y humanidad. Aunque, no te mentiremos, también fue recordado por ser un poco infiel, a pesar de tener esposa. 2. Familia Controversial Sus padres fueron Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Guizar. Cantinflas fue el sexto de ocho hijos. Tres de sus hermanos incursionaron en el mundo del espectáculo. Sus nombres fueron Eduardo Moreno, o mejor conocido como Poli. Fue el hermano mayor de Cantinflas. También se dedicó al mundo del entretenimiento. Fue un reconocido actor cómico en la época del cine de oro mexicano. Sin embargo, no tuvo tanto reconocimiento como Cantinflas. En múltiples ocasiones, llegaban a compararlos y a decir que uno era mejor que el otro. Esto pudo haber generado algún tipo de incomodidad o resentimiento de parte de él a Cantinflas. Él no fue el único actor en la familia. José Moreno, o también conocido como Pepito, fue el hermano menor de Cantinflas. Cantinflas, también trabajó como actor de comedia. Participó en varias películas junto a su hermano Mario. Y ellos tres eran conocidos por ser todos artistas. Cantinflas también tuvo una hermana. Su nombre era María de Jesús Moreno. Era la hermana mayor de Cantinflas. Y también se dedicó al mundo artístico. Pero no logró la misma fama que sus hermanos, a pesar de todos sus esfuerzos en el medio. Ellos eran conocidos a nivel mundial por ser una familia llena de talento. Ya que todos los hermanos, muy conocidos o no tanto, estaban involucrados en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la historia de su familia ha estado marcada por una serie de controversias. Después de la muerte de Cantinflas en 1993, su único hijo, Mario Moreno Ivanova, y su sobrino, Eduardo Moreno La Parade, se vieron inmersos en una prolongada batalla legal por la herencia del comediante. Cantinflas manejó muy bien todo el tema económico de su vida profesional, ya que esta herencia no solo incluía bienes materiales, sino también los derechos de todas las películas de Cantinflas. Esto implicaba un monto de 68 y 70 millones de dólares de un tesoro cinematográfico que ha deleitado a generaciones de espectadores. Esto, sin incluir los bienes físicos como mansiones. Más adelante, te cuento cómo luce su mansión más conocida en la actualidad. Llegó a ser el comediante mejor pagado a nivel mundial, por encima de Charles Chaplin. Esto implicaba un monto de un tesoro cinematográfico que ha deleitado a generaciones de espectadores. Por lo que, como podrás imaginar, todos querían al menos un porcentaje de esa jugosa herencia. Es aquí donde entra en juego el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno La Parade. Falleció Cantinflas, quien tenía sus fondos en cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México. Tiempo después, cuando su hijo fue a reclamar el dinero de su herencia, se encontró con la cuenta bancaria casi vacía. Los ejecutivos de la cuenta en la que se encontraban los fondos no supieron qué decirle sobre el paradero del dinero que había dejado su padre, sobre el que presuntamente sólo él tenía el derecho. Después de esto, se enfrentó a una batalla judicial con su primo, quien aseguró que el humorista le había dejado parte de su patrimonio, dejando a su hijo legítimo con menos de 14.000 pesos. La disputa legal fue muy pública y marcada por acusaciones y reclamaciones legales. La prensa y los medios de comunicación hicieron eco de los acontecimientos, lo que llevó a que el conflicto familiar se convirtiera en una especie de espectáculo mediático. Esta situación llevó a la división y el enfrentamiento dentro de la familia de Cantinflas, con cada parte defendiendo sus derechos y, a menudo, presentando nuevas pruebas y argumentos. Mario Moreno Ivanova, hijo del comediante, murió el 15 de mayo de 2017, a los 57 años de edad, de un infarto fulminante. ¿Esperabas que la polémica acabara aquí? Pues no. Luego de la muerte de Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas, hubo un descontento más por parte de la que era su esposa, quien pasó a ser la heredera. Tita Marvés tomó la decisión de trasladar los restos de su esposo y comediante a México, lo que provocó una ola de opinión pública. Ella alegó que el mausoleo que albergueba los restos de Cantinflas estaba en mal estado y habría ido presentando problemas con el tiempo. El lugar donde se encuentran los restos de la familia Moreno no ha recibido mucha atención por parte del panteón. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene ella la potestad para decidir sobre esto? En definitiva, la controversia familiar de Cantinflas es una mezcla de drama legal y disputa por la herencia de uno de los comediantes más queridos y reconocidos de México. A pesar de su legado en el cine y en la comedia, la historia de su familia ha estado marcada por una larga y desgarradora batalla legal. Al principio con su hijo y ahora con sus restos. Y hablando de leyes. 3. La vida de Cantinflas cobró un giro polémico cuando en 1958 decidió incursionar en la política con la fundación del Partido Nacional Campesino. Este partido buscaba representar a los trabajadores agrícolas y mejorar sus condiciones de vida. Si bien esta iniciativa fue vista por algunos como un esfuerzo valiente por defender los derechos de los trabajadores más vulnerables, también fue objeto de críticas. Muchos lo acusaron de oportunista, argumentando que estaba utilizando su fama y popularidad para influir en la política. Aunque Cantinflas siempre defendió su participación en la política como un acto de compromiso social. El episodio dejó una mancha de controversia en su imagen pública. Este partido se creó con la noble intención de representar a los intereses de los trabajadores agrícolas. Un sector de la población que a menudo se pasa por alto. Pero claro está que no todos lo veían así. Cantinflas alegaba que más allá de solo representarlos, el partido tenía la ambición de mejorar de manera significativa las condiciones de vida de estos trabajadores. Un objetivo que era tanto audaz como necesario. Es por eso que la iniciativa de Cantinflas de fundar este partido político fue recibida con diversas reacciones. Para algunos fue un esfuerzo valiente, una clara muestra de la disposición del comediante para defender los derechos de los trabajadores más vulnerables, especialmente en un momento en que pocos se atrevían a hacerlo. Para estos admiradores, el Partido Nacional Campesino fue un testimonio del compromiso social de Cantinflas y su valentía para enfrentarse a injusticias arraigadas. Sin embargo, también hubo críticos que vieron la acción de Cantinflas bajo la luz menos favorable. Muchos lo acusaron de ser un oportunista, alegando que estaba utilizando su fama y popularidad para influir en la política y promover su propia agenda. Estos críticos argumentaban que su incursión en la política era más un truco publicitario que un verdadero acto de defensa a los derechos de los trabajadores. A pesar de estas críticas, Cantinflas siempre defendió fervientemente su participación en la política. Aunque honestamente, muy pocas personas creían que fuese algo genuino de parte del actor. Si bien Cantinflas no fue un político en el sentido tradicional, su influencia y sus mensajes políticos a través de su trabajo cómico dejaron una huella en la sociedad mexicana de ese tiempo. Sus películas ofrecían una visión crítica a la realidad política y social, y su imagen como el pobre pero asustado resonó con el público, que se identificaba con los problemas que relataba. Sostenía que su compromiso con el Partido Nacional Campesino no era un acto de oportunismo, sino un acto de compromiso social genuino. Independientemente de las críticas, nunca dejó que su determinación flaqueara y continuó luchando por los derechos de los trabajadores agrícolas hasta el final. ¿Tú qué crees? ¿Fue una movida oportunista o con buena intención? Todos sabían que era mucho dinero, y tal vez quería simplemente hacerse más conocido. 4. Como ya te conté, Cantinflas tuvo mansiones, pero la más conocida fue esta. Esta propiedad conocida como la Casa Amarilla estaba ubicada en la exclusiva colonia de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, una de las áreas más prestigiosas y codiciadas de la ciudad. La mansión, llena de lujos y comodidades, era un símbolo de la exitosa carrera de Cantinflas en la industria del cine. La propiedad contaba con una arquitectura impresionante, con amplios espacios, habitaciones lujosas, y una decoración exquisita que reflejaba el alto estatus de Cantinflas. Los jardines de la Casa Amarilla eran igualmente impresionantes, con áreas verdes bien cuidadas, y varias especies de plantas y flores que añadían belleza al lugar. Estos espacios al aire libre eran perfectos para el descanso y la recreación, ofreciendo un oasis de tranquilidad en medio de la bulliciosa Ciudad de México. Dentro de la mansión, cada habitación estaba diseñada con un estilo único y distintivo. Los materiales de alta gama y el mobiliario elegante eran una constante en toda la casa, brindando un ambiente de lujo y sofisticación. Además de las habitaciones y los espacios de recreación, la mansión también contaba con un estudio de cine privado. Cantinflas, siendo un amante del cine, dedicó este espacio a la proyección de sus películas y a la discusión de nuevos proyectos. Desafortunadamente, la mansión ha estado rodeada de controversia y abandono en los últimos años, pero sigue siendo un lugar de interés para los admiradores y amantes del trabajo de Cantinflas. Y si hablamos del amor. 5. La vida amorosa de Cantinflas también generó mucha controversia y especulación. A lo largo de su vida, mantuvo un matrimonio bastante largo con Valentina Ivanova, pero siempre se rumoreó que Cantinflas tenía numerosas aventuras extramatrimoniales. Estos rumores se intensificaron después de la muerte de su esposa en 1966, cuando se relacionó con varias mujeres en diversas ocasiones. Aunque Cantinflas nunca confirmó ni desmintió estos rumores, su vida amorosa fue objeto de numerosas especulaciones y se convirtió en un tema de debate público. Luego de esto, creó y mantuvo un matrimonio bastante duradero. La imagen de Cantinflas como rompecorazones y un Casanova se convirtió en parte de su leyenda, pero también alimentó la controversia y el escándalo. La vida personal y amorosa de Cantinflas, cuyo nombre real era Mario Moreno, es un tema que ha suscitado mucha curiosidad e interés. Aunque Cantinflas siempre fue muy reservado en cuanto a su vida privada, se sabe que estuvo casado durante 30 años con Valentina Ivanova Zubarev, una emigrante rusa. Se casaron en 1936 y su matrimonio se mantuvo hasta la muerte de Valentina en 1966. Aunque el matrimonio de Cantinflas y Valentina fue largo, no estuvo exento de controversia y especulación. Se afirmaba por muchas personas e incluso medios de comunicación que Cantinflas había mantenido numerosos romances extramatrimoniales. Estos rumores se intensificaron después de la muerte de Valentina, cuando se relacionó con varias mujeres. Además de su vida amorosa, Cantinflas también fue padre. Después de muchos años de matrimonio y sin poder tener hijos, Cantinflas y Valentina decidieron adoptar a un niño, al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. A pesar de las controversias y rumores sobre su vida amorosa, Cantinflas siempre mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Prefirió que su trabajo y su habilidad para hacer reír a la gente hablaran por él, en lugar de su propia vida. Y aunque su vida amorosa se convirtió en objeto de especulaciones, acusaciones y se convirtió en un tema de debate público, Cantinflas nunca confirmó ni desmintió estos rumores. Muchas personas decían que no podían entender cómo es que Cantinflas atraía tanto el interés hacia las mujeres, ya que no consideraban que fuese un hombre físicamente atractivo. Sin embargo, estuvo en boca de muchos que él sabía cómo enamorarlas y que tenía un carisma único. Algo que Cantinflas hacía muy bien era trabajar, ya que tuvo diferentes profesiones a lo largo de su carrera. ¿Quieres saber cuáles fueron? Ya mismo te contamos. Se dice que Mario Moreno ejerció varios oficios antes de ser actor comediante. Trabajó como cartero, zapatero, limpiabotas, taxista, boxeador, empleado en un salón de billar, bailarín y torero. Empezó a trabajar para ganarse la vida en distintos oficios, hasta que en 1925 entró a una carpa ambulante de cómicos, donde además de interpretar diversos papeles, también participó en espectáculos públicos. Hizo, entre otros, de torero cómico. Imaginas a Cantinflas como un torero cómico. Mario Moreno participó aproximadamente en 50 películas a lo largo de su carrera, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos del cine mexicano. Además de su trabajo en el cine, Cantinflas también incursionó en la producción de películas y fue un empresario exitoso. Su impacto en la comedia y el cine latinoamericano es innegable y su influencia se extiende mucho más allá de sus películas. Su primera película, No te engañes corazón, fue estrenada en 1936 y desde entonces protagonizó numerosos éxitos cinematográficos en México y en el extranjero. Su estilo de comedia, caracterizado por su lenguaje enredado, sus gestos y su habilidad para improvisar, lo convirtieron en un ícono de la comedia en América Latina y más allá. Cantinflas alcanzó la fama internacional en la década de 1950 con películas como El bombero atómico, El señor doctor y El analfabeto en 1956. Protagonizó también el film Atrapa a un ladrón y Pepe en 1960. Algunas de las películas más reconocidas que protagonizó son El circo, ahí está el detalle, Ni sangre, ni arena, Soy un prófugo, El bombero atómico, El portero, El señor fotógrafo, El bolero de Raquel y muchas otras que marcaron un antes y un después en el cine mexicano. En el año 1972, fue a España para participar en el rodaje de Don Quijote Cabalga de Nuevo y regresó a su tierra natal para continuar su trabajo. Su legado continúa vivo en la industria cinematográfica y en el corazón de quienes aprecian el humor inteligente y la sátira social. Aunque es conocido principalmente por sus películas cómicas, Cantinflas también demostró su talento como actor dramático en películas como Ama a tu prójimo 1958, donde interpretó el papel de un sacerdote. Su película más famosa, El bolero de Raquel 1957, se convirtió en la película mexicana más taquillera de la época y fue lanzada en más de 30 países. Además de su carrera en el cine, Cantinflas también incursionó en el teatro y la televisión, donde protagonizó a su propio programa de comedia, fuera de su faceta artística. Fue famoso por su ingenioso uso del lenguaje, su habilidad para crear diálogos cómicos en su característico estilo de actuación. Sus películas a menudo abordaban temas sociales y políticos de una manera humorística, lo que le valió el aprecio tanto del público como de la crítica. Este estilo de comedia, basado en el juego de palabras, el absurdo y el humor físico siguen siendo de influencia en numerosos comediantes y actores, tanto en México como en todo el mundo. A pesar de su éxito en el cine, Cantinflas siempre se mantuvo humilde y cercano a su público. Era conocido por su generosidad y por dedicar tiempo y dinero a la caridad. Era de los pocos artistas que intentó tener una conexión más allá de los fans. ¿Sabías que su nombre artístico tiene una historia detrás? Quédate hasta el final para saber cuál es. 7. La causa oficial de la muerte de Cantinflas fue un cáncer de pulmón, atribuido a su hábito de fumar. Aunque el tabaquismo es un problema de salud conocido y reconocido, la noticia de su enfermedad causó una gran conmoción entre sus seguidores y el público en general. Muchos se sorprendieron al escuchar que el querido comediante y actor estaba luchando contra una enfermedad tan grave, ya que Cantinflas mantenía su vida privada fuera del ojo público. La enfermedad de Cantinflas se descubrió solo dos meses antes de su muerte, así que para todos los medios y fans fue una noticia impactante e inesperada. Este corto periodo de tiempo entre el diagnóstico y su fallecimiento no permitió un tratamiento extenso ni una posible recuperación. Esta rápida transición de la enfermedad a la muerte agrega un tono particularmente trágico a su fallecimiento, ya que no le dio mucho tiempo para prepararse o despedirse de sus seres queridos. Durante su lucha contra el cáncer, Cantinflas fue llevado a su casa y murió rodeado de sus seres queridos. Este hecho muestra un lado más humano y personal del actor que contrasta con la imagen pública de fama y glamour que a menudo se asocia con las celebridades. El hecho de que eligiera pasar sus últimos momentos en la comodidad de su hogar, rodeado de familiares y amigos, ilustra la importancia que daba sus relaciones personales más allá de su carrera en el cine. Tras su muerte, Cantinflas fue velado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un honor reservado sólo para los artistas más destacados del país. Este homenaje demuestra la alta estima que la nación tenía por Cantinflas y su contribución al arte y la cultura. El hecho de que se le otorgara este honor muestra el impacto y la influencia duraderos que tuvo en la sociedad mexicana. 8. Voy a contarte un poco más sobre quién fue él antes de su muerte. Aunque Cantinflas ya no está físicamente presente, su legado perdura después de su muerte. Se llevaron a cabo numerosos homenajes en su honor, tanto en México como en otros países. Sus películas continúan transmitiéndose y su influencia en la comedia y la industria del entretenimiento sigue siendo fuerte. Su herencia va más allá de su carrera en el cine, ya que trabajó en obras de caridad y apoyó diversas causas a lo largo de su vida. A pesar de su legado en el cine y la comedia, la historia de su familia ha estado marcada por esta larga y desgarradora batalla legal. Más adelante te cuento sobre esta disputa. Las complicaciones no aparecen sólo cuando él falleció. Desde temprana edad estaba involucrado en problemas, como el que verás a continuación. Algunos pensaban que toda la preocupación que pasó al morir tenía que ver con sus infidelidades y mentiras que dijo en vida. Nueve, mintió sobre su verdadera edad y se unió al ejército mexicano. Cantinflas tenía 16 años en ese momento y se alistó como soldado de infantería hasta que su padre lo traicionó escribiendo una carta exigiendo la baja de su hijo. En 1944, México tenía una gran demanda de reclutas militares durante la Segunda Guerra Mundial y se decretó que nadie menor de esa edad podía incorporarse al ejército. Como Cantinflas era menor de la edad requerida, se presume que pudo haber mentido sobre su edad para poder calificar en el servicio militar. Algunas fuentes también sugieren que esta pudo haber sido su estrategia para evitar situaciones financieras y familiares difíciles y lograr un salario estable y estabilidad mientras servía en el ejército. Sin embargo, cabe señalar que la historia exacta y las razones por las que mintió sobre su edad pueden diferir y no existe una versión clara. Luego de haber sido descubierto por haber ingresado al ejército siendo menor de edad, Cantinflas decidió dejar el ejército y concentrarse en buscar trabajo en cine y teatro. Comenzó a desarrollar su carrera como comediante en diversos escenarios y poco a poco se hizo popular. Ahora te contamos sobre el curioso nombre que trascendió a pesar de su muerte. El nombre Cantinflas es el nombre artístico del famoso actor mexicano Mario Moreno Reyes. Solía contar historias y anécdotas de manera rápida y confusa, lo que a menudo llevaba a la confusión y a la risa. Sus amigos comenzaron a llamarlo Cantinflas en honor a un personaje de una obra de teatro llamado Cándido Pérez, El Cotorro, donde interpretó a un barrendero llamado Cantinflas. A partir de entonces, Mario Moreno adoptó este nombre para su carrera como actor y se convirtió en uno de los comediantes más reconocidos y queridos de México. Su apodo Cantinflas surgió de una combinación de las palabras cantina y flaco, ya que era muy flaco cuando era joven y solía pasar mucho tiempo en las cantinas. El origen del nombre artístico Cantinflas es bastante extraño. Mario Moreno utilizó este seudónimo por primera vez mientras trabajaba como comediante en carpas y teatros ambulantes cercanos. Uno de los informes más populares sugiere que durante la actuación Moreno comenzó a burlarse tratando de hacer reír al público. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo Moreno respondió Yo canto combinando las palabras y creando un juego de palabras incomprensible que provocó risas en el público. Entonces ese nombre fue aprobado por el público. Desde entonces el nombre Cantinflas se ha convertido en su nombre artístico y su estilo único de humor innovador. De allí que la palabra Cantinflas no solo se convirtió en su nombre artístico sino que también pasó a formar parte del vocabulario español. La Real Academia de España organismo que regula la lengua española incluso incluye el verbo cantinflear en su diccionario definiéndolo como hablar sin sentido e incoherentemente. Así el nombre Cantinflas se convirtió en sinónimo de su singular estilo cómico que combinaba el absurdo la sátira social y palabras ingeniosas. A través del personaje de Cantinflas Moreno logró conectarse con la sociedad de una manera muy especial retratando las luchas y aspiraciones de la gente común de una manera divertida y accesible. ¿Cuántos reconocimientos crees que tuvo por su trabajo? Muchos. En 1961 Cantinflas fue honrado en el Festival del Cine de Moscú por su destacada actuación en la película El Señor Doctor. En este trabajo cinematográfico Cantinflas demostró una vez más su talento innato para la comedia así como su versatilidad como actor entregando una interpretación que cautivó al jurado del festival. Su actuación en El Señor Doctor no solo hizo reír al público sino que también mostró la profundidad y la humanidad de su personaje reflejando su habilidad para infundir sentimientos auténticos y emociones conmovedoras en su interpretación. Por esta razón Cantinflas fue galardonado con el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Moscú un reconocimiento que solidificó aún más su reputación como uno de los actores más importantes de su tiempo. Este premio no solo puso de relieve su habilidad como comediante sino que también demostró su versatilidad como actor capaz de asumir una variedad de roles y hacer los suyos. La distinción en el Festival de Cine de Moscú es un testimonio de su talento y su contribución al cine y a la comedia en particular. En 1980 Cantinflas recibió un globo de oro honorífico por su contribución al cine y su impacto en la industria cinematográfica. En 1981 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó a Cantinflas el premio Ariel de Oro el más alto reconocimiento en la industria del cine mexicano. Después de su muerte se hicieron varios reconocimientos en su honor tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los reconocimientos más destacados incluyen la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el Monumento en la Ciudad de México. Cantinflas murió alrededor de las 9 y 25 de la noche el día 20 de abril de 1993. Pero su legado como uno de los comediantes más reconocidos y queridos de México sigue vivo hasta el día de hoy. Si quieres mantener tu conocimiento vivo tal como el legado de Cantinflas debes ver nuestro próximo video para que no te pierdas más datos curiosos.